A ver, voy a... ¡Tengo un Dios poderoso! En don Dios poderoso, su prínico nombre, es Jesucristo. Él es el mismo ayer, es el mismo poderoso, importado a la sigla. ¡A ver, Señor! Me lleven en mi vida en sus patos, y solo allí les vuelvo a entrar a su futuro. Si nada tengo yo que entender, si confío en él, lo voy a dar a mí. Porque yo creo en Dios, sin el abrazo de nada. Dios te ayudó a aquel, me ayuda hoy, y lo hará mañana. Porque yo creo en Dios, sin el abrazo de nada. Dios te ayudó a aquel, me ayuda hoy, y lo hará mañana. ¡Tengo un Dios poderoso, su prínico nombre, es Jesucristo. Dios te ayudó a aquel, me ayuda hoy, y lo hará mañana. Dios te ayudó a aquel, me ayuda hoy, y lo hará mañana. Dios te ayudó a aquel, me ayuda hoy, y lo hará mañana. Dios te ayudó a aquel, me ayuda hoy, y lo hará mañana. Dios te ayudó a aquel, me ayuda hoy, y lo hará mañana. Dios te ayudó a aquel, me ayuda hoy, y lo hará mañana. Dios te ayudó a aquel, me ayuda hoy, y lo hará mañana. birds te ayudó a aquel, me daño. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 es un obisimo contigo es un obisimo en la hora de darme gracias a Dios no deberéis alcanzarlo con nada llega la hora de adorarse con Dios y usted levante sus manos y le cante el único Dios que nos dejo porque en la hora de darme a Dios es hora de alabar a Dios es hora de glorificarme es hora de decirle que amo es hora de invocar su nombre y con las manos levantadas te adoramos y te bendecimos por eso todos juntos te adoramos y morir invitamos tu santo nombre y por las manos levantadas te adoramos y te bendecimos por eso todos juntos te adoramos que glorificamos que glorificamos luchando al hombre es hora de alabar a Dios es hora de glorificarme es hora de decirle que amo que glorificamos es hora de encontrar su nombre y con las manos levantadas que glorificamos y por las manos levantadas que glorificamos A los levantadas, te adoramos y te bendecimos, por eso a todos los mundos te adoramos. Y glorificamos su santo nombre. ¡Gracias por ver el video!